Fortalecer las capacidades de las instituciones financieras salvadoreñas para gestionar productos financieros para proyectos de eficiencia energética en el marco de las políticas energéticas y de cambio climático a nivel nacional es el principal objetivo del taller que este jueves fue inaugurado por el viceministro Ángel Ibarra. Si el sistema financiero se pone en función de esto y si además resolvemos trabas burocráticas administrativas que las estamos teniendo no cabe duda que vamos a facilitar a que la familia salvadoreña tenga prácticas cotidianas en la implementación de programas de eficiencia energética, de ahorro energético, de uso racional de la energía y por esa vía crear un país y un mundo sustentable. Los participantes de este taller representan a instituciones bancarias privadas y nacionales con quienes se busca fortalecer la gestión de productos financieros en áreas como la agricultura, industria y servicios públicos que fomentan la eficiencia energética. Además conocerán la experiencia de proyectos que están siendo impulsados en la región. Tenemos una línea de producto que se llama Crédito Verde que justamente lo que hace es financiar con condiciones especiales este tipo de proyectos. Acá en El Salvador ya Promérica tiene el producto, está desarrollándolo en este momento y al igual que en los otros países de la región como Guatemala y Honduras ya existe la línea de crédito. El taller de eficiencia energética es apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE.